¿Qué tal amigos de NASA México? Con el gusto de saludarlos. Bueno, hoy vamos a hablar de algunas de las causas por las cuales quedamos descalificados de por vida para arreglar nuestra situación migratoria. Una que es muy, muy grave es, por ejemplo, haber entrado con documentos falsos o haberse ostentado al momento de cruzar la frontera o llegar a algún punto de entrada como ciudadano americano. Pero lamentablemente no hay perdón para esta falta. Otra de las situaciones, y esto se da mucho con nuestra comunidad centroamericana, con nuestros hermanos centroamericanos, que es el que pues hayan entrado por la frontera, los agarran y para que no nos regresen a su país, dicen que son mexicanos, los regresan a México vía el catch and release, vía el expedient removal, pero el haberle metido a la autoridad norteamericana al momento de estar arreglando puede afectarles y tampoco hay perdón. Mucha gente, y aquí tengan mucho cuidado con esta situación, inclusive fue deportada o regresada a México, se hicieron pasar por mexicanos, regresaron, les dieron el TPS, en el caso de El Salvador, en el caso de Honduras, y ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que la persona inclusive durante el tiempo del TPS, y ahorita lo pueden hacer, tuvo la oportunidad de haber ido a su país, tienen entrada legal, pero el problema que tienen es que esa falta que cometieron, pues no se borra, no le quitan esa situación, y si están en proceso de arreglo, los pueden poner inclusive, negarles la residencia y proceder a deportarlos, porque ya están deportados. Entonces tengan mucho cuidado en ese tipo de situaciones. Otra también que nos está afectando mucho es cuando tenemos múltiples entradas, es decir, dos o más entradas irregulares, sin inspección, sin visa, y pues lamentablemente no hay perdón para quitar todas esas entradas. El perdón solamente quita una sola entrada. Esperaríamos a que hubiera algún cambio en materia de migración, o que la persona que tiene este tipo de situaciones viera si hay alguna otra forma de que pueda arreglar, por ejemplo, con visa U, que son las víctimas de delitos graves, violentos, para que vieran si existe la posibilidad de que pudieran arreglar. Es muy importante que si no se acuerda, no sabe, pues haga una folla, su abogado sabe cómo hacerla, y que haga un OVIM, una CBT, inclusive las huellas con el FBI, para que tenga su información y trate de ver qué es lo que va a haber migración al momento de arreglar. Hasta aquí nuestro comentario de esta semana. Como siempre, vaya con un abogado con el que más confianza le tenga, para que le dé mejor y mayor información al respecto. Muchísimas gracias, tengan una excelente tarde, noche, día. Hasta pronto. Gracias.